¡Suscríbete! Por eso es que tú me haces tan feliz. Sí, me gusta la historia también. ¿Y la historia? Porque si no, no hubiera venido el programa. Es tan variado que uno no puede venir apegado a la especialidad que estudió. No, para nada. Vamos a ver qué ventajas puedes obtener. Me encanta leer mucho cuando tengo tiempo. Y Willy Cupi es mi favorito leyendo de cadencia y caída de casi todo el mundo. ¿Qué te tocó? Reto. Bueno, cuando llegue a la última sección, en la pregunta de conocimiento, si alguien falla o no se lo sabe, tú puedes ser el primero en contestar. Así que suerte y adelante. Siguiente competidor. Jesús Mena tiene 66 años y representa la provincia de Camagüey. Mena, nos hace falta que venga gente de su trabajo también a competir. Que haga una labor de proselitismo. Y sobre todo que nos ayude con la colaboración igual que usted. Vamos a ver qué le trae la rueda. El arte es parte de nuestras vidas y nos lleva por distintos caminos. Pero si tengo que referirme a una, tengo que hablar de los miserables que van y vienen y me motivaron mucho a leer también. ¿Qué le cae o menos? Virus 1. Bueno, con esa ventaja, puede neutralizar cualquier amenaza sobre usted o sobre otro competidor. No se apropia, pero sí por lo menos la defiende. Así que suerte y adelante. Gracias. Siguiente competidor. Davian Fernández tiene 25 años y representa la provincia de Cienfuegos. Davian, yo creo que ese nombre no lo había escuchado nunca. No te ríes porque me cuesta trabajo decirle, a veces me equivoco. Lo que pasa es que eso no sale en cámara. Eso también trae sus ventajas. Si gritan Davian, tú sabes que es contigo. Es conmigo. Tienes que mirarlo obligado. Bueno, adelante a ver qué te toca de la suerte. Del mundo del arte, tendría que decir que la mayor influencia que he tenido ha sido definitivamente la música de Buena Fe. Desde pequeño me gusta. No entendía muchas de las letras al principio, pero eso fue lo que despertó en mí esas ganas de pensar, de tratar de ver lo que está más allá de la letra. Luego, como adolescente, empecé a entenderla y hoy, como adulto, creo que soy capaz de interpretarla y me sigue motivando de la misma manera. ¿Qué te tocó, Davian? Sección. Sección. Entonces, en la primera sección, tú tienes derecho, primero que todo, a ver las preguntas y después entonces tú las repartes. Así que antes de esa tarde, pasas a ver las preguntas. Adelante. Suerte. ¿Nuestra competidora? Yamila Fon, tiene 49 años y representa la provincia de Villaclara. Y cada vez que la veo parada ahí me entro una nostalgia tremenda porque yo soy de esa provincia también. ¿Hace mucho tiempo no va para él? Hace un año, digo, la COVID no me dejó ir más. Ahora, cuando vaya, todo el mundo la va a conocer, de haberla visto en el programa. Claro. Adelante, a ver qué trae la suerte. Mi libro preferido es El Padrino de Mario Puz. Por la organicidad y por todo lo que él habla sobre las interioridades de la mafia, ese libro me ha encantado y me ha permitido conocer muchas cosas. ¿Qué le cayó, Yamila? Me la sé. Ese es para la primera sección. Vamos a ver qué le da Davian. Pero si la contesta correctamente y completamente, entonces tiene 10 puntos de más. Así que suerte y adelante. Gracias. Vamos a comenzar con la que define la competencia. En esta sección ustedes tienen una serie de elementos relacionados entre sí y uno que no tiene nada que ver. Ese es el que hay que escoger. Tengo la ventaja de sección. Ah, vamos. Tú eres el que reparte entonces. ¿Qué tienes para Karen? Para Karen la uno. ¿Para Mena? La cuatro. ¿Para ti? La dos. ¿Y Yamila? La tres. Entonces, Karen la uno, ¿no? De estos elementos, uno no se relaciona con la música. Contrapunto, timbre, vibrato y cornucopia. Cornucopia. Correcto, cornucopia. Ese es el cuerno de la abundancia que vemos en los animados y eso. Vamos entonces con Mena. ¿Cuál le dieron Mena? La cuatro. De estos elementos, uno no se relaciona con la literatura. Hemiciclo, hemisticio, prefacio y soneto. Hemiciclo. Correcto. Hemiciclo. Es un término de arquitectura. Vamos con Davian. ¿Qué número dejaste para ti? La dos. De estos elementos, uno no se relaciona con el cine. Dilope, chapó, traveling y zoom. Chapó. Correcto. Chapó es una palabra francesa, sombrero, ¿no? Que se usa mucho cuando uno siente admiración por algo. Dice chapó. O sea, es como si dijera, me quito el sombrero antes. Yamila, ¿y para usted qué dejaron? La tres. De estos elementos, uno no se relaciona con el teatro. Apuntador, candilejas, concha y plató. Concha. No. En este caso es plató, que es más de cine. La concha es donde se mete el apuntador. Esa es una que en algunos teatros todavía hay. Es como una especie de casetita, de cuevita. La sección termina con un triple empate. Los ganadores son con 30 puntos cada uno, Karel, Mena y Davian. Así que un aplauso triple. Le recuerdo que son totalmente al azar los rápidos y ágiles. Así que listos. El primero. Instrumento de cuerda que apreció hipervínculo en un documento electrónico. Ajá. El hipervínculo en un documento electrónico tiene un nombre. Y te hablan de un instrumento de cuerda que apreció. Tienen que cambiarlo por otra palabra. Hipervínculo en un documento electrónico. Instrumento de cuerda. Estamos hablando de música. Lo digo yo entonces. Violín. Apreció, vio y lin de lin. Violín. Principal instrumento de cuerda en una orquesta sinfónica. Se consideran a los creados por Antonio Estradivarius como los de mayor calidad. Vamos con la segunda. Periódico de América que solo se puede adquirir a través del POS. ¿Cubando cuál es nombre? Karen. Washington Post. Todo el resto puede ser Washington Post. The Washington Post. Mayor y más antiguo periódico de Washington DC. Ganó fama mundial a principios de los 70 por su investigación sobre el caso Watergate. La próxima. Cuarteto cubano del siglo XX que se promueve como idea o concepto en las redes sociales. ¿Mena? Modernista. No. ¿A ver está bien? Los Meme. Corre. Cuarteto de los años 60. Los Meme. Cuarteto cubano fundado y dirigido por Meme Solís en 1960. Entre sus miembros contó en distintos momentos con Héctor Telles, Moraima Secada y Farah María. Vamos con la siguiente. Pueblo antiguo cuyos habitantes se especializaron en dar a luz. Como se le dice al acto ese de dar a luz y por ahí viene este pueblo. En medicina se le dice así. Y bueno, nosotros también lo hablamos porque dar a luz es una especie de eufemismo. Lo digo yo. Los partos. El imperio de los partos. ¿Lo han escuchado? Los partos. Pueblos de la antigüedad que se localizaban en la región de Partia, actual Irán. Próxima. Sedante que actúa sobre el sistema nervioso de ciertas muñecas. ¿Karel? Barbitúrico. Correcto, barbitúrico. Por la célebre muñeca barbi. Barbitúrico. Familia de fármacos derivados del ácido barbitúrico que actúan como sedantes del sistema nervioso central. Producen un amplio esquema de efectos desde sedación suave hasta anestesia total. La siguiente. Pan indispensable en deporte de combate en la antigua Grecia. ¿Mena? Pancracio. Correcto, Pancracio. Se parece mucho a las artes marciales mixtas que se invita actualmente. Porque vale un poco de todo, de cada uno de los deportes estos de combate. Pancracio. Ciudadano romano que se convirtió al cristianismo y que fue decapitado en el año 304. Su nombre en griego significa literalmente el que lo sostiene todo. La siguiente es una colaboración de Aramis Quintana Urrutia. Escandinavos, cuya descendencia llegó a ganar la quinta anual de la neurona. Esto es por el nombre de alguien que ganó la quinta anual. Son unos escandinavos. A ver, Mena. Normando. Porque fue Norma la que ganó. Correcto, los Normandos que eran vikingos. Por supuesto, como dijo Mena, por Norma. Una de las más queridas de nuestras competidoras que además tuvo unos logros tremendos. Tenía 68 años cuando compitió y la agilidad mental de un adolescente y el conocimiento profundo de una persona de 200 años por lo menos. Todos la queremos muchísimo. Normandos, conquistadores vikingos que ocuparon el noroeste de Francia en la segunda mitad del siglo IX. La siguiente colaboración es de Liliette Sánchez de El Manacal, Santa Clara. Instrumento de percusión que pare el árbol de las nueces. ¿Y saben cuál es el árbol que da la nuez? ¿Saben cuál es este instrumento de percusión? ¿Mena? ¿Nogal? No. Instrumento de percusión. Es un instrumento de percusión. Y estamos jugando con que lo pare el árbol de las nueces. Lo digo yo entonces. Es la castañuela. Castañuela, instrumento musical de percusión formado por dos piezas de madera unidas por un cordón. Se determinó que los fenicios las utilizaban hace al menos 3.000 años. Y la sesión termina con un empate. Los ganadores son con 60 puntos cada uno. Karel y Mena. Así que un aplauso doble. Tenemos cuatro tarjetas aquí cada una con el nombre de una sección. Y por aquí va a pasar cada uno de los contendientes. El primero es Karel. Vamos a ver, Karel, ¿qué te toca? Adelante. ¿Qué cayó? Pronom bromeando. Correcto. Pronom bromeando. Ahí tienes una serie de elementos. Tienes que ir quitando lo que no es para llegar al que está correcto. Así que vamos a oírlo. ¿Qué? Para determinar qué actor protagonizó el filme El Hombre de Maicín y Q, solo tienes que eliminar uno a uno los nombres incorrectos. Sergio Corrieri, Raúl Pomares, Adolfo Yaurado, Enrique Santiesteban o Enrique Quique Quiñones. Correcto. Elimino a Enrique Santesteban. Elimino a Enrique Santesteban. Correcto. Elimino a Adolfo Yaurado. Muy bien. Elimino a Raúl Pomares. Correcto, ¿te quedas? Con Sergio Corrieri. Con una brillante actuación que tuvo. Entonces pasamos al siguiente competidor. Menos. Vamos a ver qué nos cae menos. Quedan tres secciones. Adelante. A ver. Dale agua. Vamos a escucharla. Utilizando las letras de barbitúrico forman nuevas palabras de acuerdo a los siguientes significados. Palabra de seis letras. Algo que hace muy feliz a un trabajador cada mes. Palabra de cinco letras. Especie de trampa que hacen los ilusionistas. Truco. Correcto, truco. Palabra de seis letras. Subdivisión con identidad propia de una ciudad o pueblo. De seis letras, ¿no? El pueblo está dividido. Y tiene su identidad propia ese... Barrio. Ah, correcto. Barrio. Palabra de seis letras. Algo que hace muy feliz a un trabajador cada mes. Cobrar. Correcto. Cobrar que es muy importante. Aunque a uno le guste su trabajo, hay que cobrar. Entonces son cincuenta puntos para Mena. ¿Está bien? Tenemos dos tarjetas. Así que vas a sacar la tuya y vas a dejar una para llamarla. Vamos allá. Adelante. Nómbralo. Vamos a ver las imágenes. El escritor luso José Saramago recibió el premio Nobel de Literatura en 1998. Segunda imagen. El irlandés Oscar Wilde, considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío, murió en la indigencia en París a los 46 años. Última imagen. Hans Christian Andersen llegó a escribir alrededor de 168 cuentos. Vamos a escuchar entonces el enunciado para que una o dos de estas imágenes. Dos de estas fotos están relacionadas por un ave canora. ¿Cuáles? Eh, Andersen y Oscar Wilde. Correcto. La asociación es correcta. Ya por ahí tienes 20 puntos. Ahora dime por qué. Lo digo yo entonces. De Oscar Wilde el Ruiseñor y la Rosa y de Hans Christian Andersen el Ruiseñor. Son dos obras que llevan el Ruiseñor. Son 20 puntos para Davian. Por último, Yamila. Y Yamila no hay que sacar nada porque ya sabemos que lo que queda es huevo o gallina. Ordenar cronológicamente empezando por el más antiguo. Vamos a ver la pregunta. Aquí tenemos cinco grandes figuras del ajedrez a las que hay que ordenar comenzando por la primera en nacer. Mijail Tal, Bisuanatán Anán, Magnus Carlsen, Alexander Alekine y Emanuel Lasker. Mijail Tal, Bisuanatán Anán, Emanuel Lasker, Magnus Carlsen y Alexander Alekine. Bueno, no, no hubo ninguno correcto, desgraciadamente. Entonces lo voy a dar yo. El primero fue Manuel Lasker, después viene Alekine. Mijail Tal, Elindio Anán y Magnus Carlsen es el último. Se perdieron los puntos desgraciadamente. Y vamos ahora a la mesa a conocer la puntuación. En esta sesión, Karel y Mera obtienen 50 puntos cada uno. Y Davian obtiene 20 puntos. Así que un aplauso para los tres. Los identificados son totalmente al azar. Así que dejen el dedo cerca del gatillo. Vamos a ver la primera gráfica que sugiere cantante. Vamos con Yamila. Chenoa. Correcto, Chenoa. Esa que está Che y la A tachada. O sea, Chenoa. Chenoa. María Laura Corradini Falomir, conocida popularmente como Chenoa, es una cantante, compositora y presentadora de televisión española. Se dio a conocer al público en el año 2001 al formar parte de la primera edición del programa Operación Triunfo. Vamos con la segunda imagen que sugiere personaje del mito artúrico. Hay una letra haciendo algo y de aquí viene el nombre de este personaje. ¿Está bien? Isolda. Correcto, Isolda. Hay dos Isoldas aquí relacionadas con Tristán. Pero bueno, al final cualquiera de las dos no sirve porque está relacionada con el mito artúrico. Isolda, uno de los personajes de la narración artúrica de Tristán e Isolda. En la leyenda Isolda es esposa del rey Marco de Cornuales y amante de ser Tristán, uno de los caballeros de la mesa redonda. Vamos con el primer identifícalo actuado. Bueno compañeros, y como cada viernes, nuestra actividad es recreativa. Hoy vamos a identificar objetos por su olor. Eh, ¿cualquier objeto? Cualquiera. ¿Puedo empezar yo? Está bien, va bien. Esto es un desodorante de Manuel, que lo usó apenas hace dos horas y trece minutos. ¡Ay! Me toca a mí. Venga, Romualdo, venga. Y esto es un perfume de amante blanco que le regaló Manuel a su tía, pero ella no lo usa mucho porque dice que es muy fuerte. ¡Ay! ¡Ay! Yo, yo, me toca a mí. Me toca a mí. Venga, venga. Me toca a mí. ¡Ay! ¡Qué! A ver, esto es de Sara. ¿Y es un polvo? ¡No! ¡No! Tranquilo, tranquilo. Yo sé que eso es una crema, Olora. Pero yo digo esto para sugerir un fenómeno atmosférico. ¿Davian? ¿No será la traslación del polvo de Sara? ¡Claro! Polvo de Sara. Digo, este polvo es de Sara. Polvo de Sara. El polvo de Sara, que viene desde África, arrastrado por los vientos y nos afecta a nosotros y a otros países. Polvo del Sara. Nubes generadas por tormentas de arena y polvo del desierto del Sahara y el Sahel, las cuales pueden alcanzar alturas de 3 a 7 kilómetros y trasladarse hasta el continente americano. Vamos con el segundo identificado actuado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Todo bien. Bienvenido a nuestra empresa empleadora. Dígame en qué puedo ayudarle. A ver, Suárez, que queremos abrir una sucursal de la empresa en el Asia Oriental y necesitamos personal para que viaje conmigo al menos seis meses. ¿Y qué está buscando específicamente? Bueno, necesito dos empleadas que dominen idiomas y capaces de asumir multioficio. Lu, tráeme los expedientes que están encima. Gracias. Perfecto. Aquí está Belkizáez, La China y Concepción Almodóvar. Conchi. Políglotas, editoras, mujeres brillantes. Me parece bien. También necesito empleados en computación. Ellas tienen diploma de oro, Conchi y La China y Concepción Almodóvar. Perfecto. Y por último, necesito personal de gastronomía. Ellas, las dos son particularmente especiales. Espere un momento, Suárez, espere un momento. Cada vez que le pido personal, usted me habla de Conchi y de La China. ¿Usted no tiene más personal en este centro? Bueno, mire, Díaz, yo le voy a ser sincera. El problema es que ellas son sobrinas mías y yo estoy loca por salir de ellas. Y de paso lo hago para sugerir un territorio de Asia Oriental. El primero fue Davian. La Conchinchina. La Conchinchina, que es la región meridional de Vietnam, una región al norte. Y, bueno, se usa también para decir, fue a la Conchinchina, para decir algo lejano. Lejano desde el punto de vista de los occidentales, por supuesto. Conchinchina, región geográfica e histórica que abarca el tercio sur del actual Vietnam. La sección la gana con 90 puntos. Davian, un aplauso para él. Vamos a ver una vez más el concurso para el televidente. La imagen del concurso para el televidente sugiere asiento. Todos los que contesten correctamente recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. Y recuerde, diga no a la neuropatía. Si quieres participar en el Select Club de la Neurona Intranquila, te invitamos a presentarte al casting que realizaremos el viernes 6 de agosto a las 10 de la mañana en la esquina de M27 en El Vedado. Trae el lápiz, naso buco y distanciamiento social. ¡Te esperamos! Vamos un momento a ver los acumulados, porque viene el duelo. Y quien pide es Yamila. El tema es ajedrez. ¿Con quién quiere batirse, Yamila? Con Mena. Con Mena. Muy bien, así que adelante y comenzamos el duelo. Por primera vez se enfrentan Yamila y Mena. El tema es ajedrez. Y las reglas, las mismas de todos los programas. Vamos a comenzar. Primera pregunta. Nombre del primer campeón mundial oficialmente reconocido. No. Esto fue hace mucho tiempo. A ver, Mena. Lasker. No. Así que 10 puntos para Yamila. Y si no enciende, entonces voy para la mesa. Nada en la mesa. Lo digo yo entonces. Wilhelm Stein. Vamos con la segunda. Apertura de ajedrez en la cual se sacrifica material para conseguir una ventaja. En otro programa se habló de esto. A ver, Mena. Gambito. Correcto, Gambito. Hay famosos Gambitos, Gambito de rey, Gambito de la dama. Así que 10 puntos más para Mena. Siguiente. Única pieza que puede comer al paso. Nuevamente, Mena. Peón. El peón. Cuando un peón camina los dos pasos y cae al lado del otro, el otro puede comer al paso por detrás de él. 10 puntos más para Mena. Y vamos con la siguiente. Resultado de una partida donde el rey contrario es ahogado. Mena. Tabla. Correcto, Tabla. Cuando el rey no está amenazado directamente y sin embargo no puede moverse hacia ninguna casilla porque todas tienen amenaza, se considera ahogado el rey, por lo tanto es Tabla. Vamos con la última. Gran maestro que destronó a Varys Spassky en 1972. Fue una célebre serie de partidas. Hoy con Yamila. Carpo. No, no fue Carpo, eso fue después, esto es anterior. Así que son 10 puntos para Mena. Mena lo está pidiendo, a ver. Robert Fisher. Correcto, fue Robert Fisher. Fue una cosa que siguió el mundo entero. Hizo al ajedrez mucho más famoso de lo que ella era. Y muchísima gente se convirtió como fan de la ajedrez también. Así que son 10 puntos más para Mena que gana con 50 puntos. Y Mena en este programa le toca la rueda, así que adelante. Mena, la pregunta vale 30 puntos. Vamos a buscar el tema. Adelante. Mena me estaba comentando que él estaba muy feliz con el invento de la rueda, que es uno de los grandes inventos de la humanidad. Pero que esta rueda de aquí no le gusta mucho porque pone preguntas muy difíciles. Y es verdad, que son bastante difíciles. ¿Qué tema cayó, Mena? Sorpresa. Bueno, vamos a escuchar la pregunta. Alberto Corda es sin dudas uno de los principales fotógrafos cubanos de todos los tiempos. Además de ser un representante de la llamada épica revolucionaria, a partir de 1968 se convirtió en pionero en Cuba de un género de fotografía. El cual es fotografía de desnudo, fotografía submarina, fotografía documental, fotorreporterismo o fotos de 15 y bodas. Fotografía documental. No, en este caso es la fotografía submarina, porque sí, es verdad, incursionó en la documental, como mismo incursionó en casi todos los géneros. Pero en la que fue pionero, al menos aquí en Cuba, fue en la fotografía submarina. Así que, se pierden los puntos. Último esfuerzo del programa. Ahí están los acumulados. Quien pide es Yamila. Yamila, ¿qué número quieres? El uno. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Vecinos, documental lleno de recursos humorísticos, fue dirigido por Enrique Colina. Verdadero. Corre. Vamos con la agilidad mental. Tema de los zafiros que más disfrutaba Hamlet. Esto es por esa obra. ¿Los vasos de Yamila? Sí. ¿Está bien? Ofelia. Ofelia. Ofelia por la novia Ofelia, la que se suicidó. Vamos con la de conocimiento. ¿Qué nombre tiene la línea de luces situada al nivel del tablado y al borde del proseño del escenario de un teatro? ¿Cas? A ver, Karen. Candilejas. Correcto, Candilejas. Es el turno precisamente de Cal. ¿Qué número quieres? Tres. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Chapucerías, documental con muchos recursos humorísticos, fue dirigido por Juan Carlos Tabío. Falso. Falso. Ese es Enrique Colina también. Vamos con la de agilidad mental. Filme de Dusty Hoffman, al que aspiran los estudiantes universitarios. El graduado. Correcto, un filme muy famoso. La última, la de conocimiento. La reforma universitaria de 1918 tenía entre sus principios la autonomía universitaria y la gratuidad de la enseñanza. ¿En qué importante universidad argentina se inició este proceso? La de Córdoba. Correcto, la Universidad Nacional de Córdoba. Fue un movimiento que aprendió en toda Argentina y después en varios países también. Es el turno de Davián, ¿cuánto quieres? La dos. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Dolly Buck es una obra cinematográfica de Daniel Díaz Torres. Falso. Falso, es de Juan Carlos Tabío. Vamos con la de agilidad mental. Personaje de Onelio Jorge Cardoso que más detestaba Juana de Arco. Esto es por el nombre del personaje. Paso, Mena. Juan Candela. Correcto. Eh, famoso guantero, ¿no? Vamos con la de conocimiento para Davián. Existe un material compuesto de silicatos que tiene un alto grado de resistencia a la combustión, por lo que es muy usado para hacer revestimientos y tejidos resistentes al fuego y al calor. ¿Qué material es este? ¿Taflón? No. No es teaflón. ¿Mena? Asbesto. Correcto, asbesto. Entonces nos queda Mena precisamente. ¿Qué número le dejaron? El cuatro. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Más vale tarde que nunca. Documental cargado de recursos humorísticos fue dirigido por Santiago Álvarez. Verdadero. No, falso. Este es de Enrique Colina. Los dos tenían un tremendo sentido de humor y lo plasmaban en su obra, pero este es de Colina. Vamos con la de agilidad mental. Novela de Peter Brankley, inspirada en un carismático músico de Son 14. Tiburón. Correcto, tiburón. Vamos con la de conocimiento. Hay un mamífero marino que vive en el Ártico y puede alcanzar los cuatro metros de longitud y posee solo dos dientes, uno de los cuales se desarrolla extremadamente en el macho formando un colmillo recto y retorcido de unos dos metros y medio. ¿Cómo se nombra esta especie de cetáceo? La morsa. No es la morsa, así que voy a pasar a Davian. Narval. Este es el narval. Mucha gente piensa que es un cuerno, pero no, es un colmillo que se retuerce y sale del exterior. La sección la gana con 90 puntos. Karel, un aplauso para él. Vamos a escuchar quién gana el segundo programa de La Trimestral. El programa de esta noche lo gana con 260 puntos, Mena. Un aplauso para Mena. Así fue como terminó el programa de hoy. Mena se fue un poquito adelante, pero en el segundo lugar hay un empate. Y a mí la que se quedó un poquito atrás porque realmente tuvo mala suerte y le tocaron algunas preguntas muy difíciles. En cualquier momento reacciona. Así que vamos a esperar a ver qué pasa en el próximo programa. Yo los invito a que nos acompañen para además divertirnos, aprender y decir, como siempre, no. ¡A la Neuropatía! ¡Un aplauso para todos!